Comienzo ahora con la breve ambientación socioeconómica del fenómeno tango, porque según lo que yo llamo habitualmente la historia oficial, lo que anda circulando, hay una serie de contradicciones. Al final el tango llegó a dominar o a conquistar o a descarramarse por el mundo, pero aparentemente estaba recluido en el arrabal o en los prostiblos de Buenos Aires, era rechazado por el resto de la sociedad. O sea, parecía ser alguien que le interesaba a muy poca gente, sin embargo, cuando hubo por el mundo. ¿Cómo se explica esta parte de contradicción? Bueno, se explica apelando a la historia y no a la mitología. Aún el más elemental libro de historia universal de nivel secundario, no solo contiene un cúmulo de datos basados en documentos indubitables, sino que ofrece además una ponderación de los sucesos, denotando su valor y efecto instantáneo en la época, así como la relación guardada con el pasado e influencia en el futuro. Curiosamente, los dedicados a historiar al tango suelen diferenciarse en ambos aspectos, pues escasean los datos fiacientes, al tiempo que tales obras no brindan justificación acerca de la importancia que habría tenido el hecho narrado en la evolución del género. Uno de los motivos de estas falencias podría ser la razón que habitualmente autoriza a los autores para escribir o hablar. Lo hacen, pues hay consenso respecto que saben del tema. Basta en consecuencia el peso de su fama para acreditar veracidad a las opiniones. También en este aspecto surgen diferencias con los historiadores de otras temáticas, quienes adquieren sus conocimientos hurgando en documentos para luego interconectar los resultados, plasmando lo que se llama una reconstrucción histórica. Así, satisfacen la obligación que se espera de ellos en cuanto a comprobar, explicar y justificar los por qué, los cuándo, los por quéán. En resumen, se afanan en conocer los entretelones de las épocas para poder así evaluar en tal contexto las consecuencias derivadas de un hecho en sí. En cambio, usualmente la sabiduría en materia tanguera se basa en el acopio de ciertos datos a los cuales se les asigna gran poder clarificatorio, cuando en realidad por sí solos son insuficientes para comprender la magnitud de los sucesos. También se confunde conocer un aspecto en particular, por ejemplo autorías, con saber genéricamente de tango. Con lo cual, quizás sin darse cuenta, se está asignando al personaje idoneidad en otras facetas, épocas, estilos, etc. Así, por ejemplo, alguien que conozca de memoria a los creadores de 100 tangos ya sabe algo. Quien está en condiciones de recitar los compositores y autores de mil, ya pasaría a ser alguien que sabe mucho de tango. Con tal enfoque, mi computadora sabría entonces más que nadie, pues brinda a quien solo pregunte los autores, editorial, dedicatoria a la partitura, fecha, etc., de más de 25.000 tangos, y sin olvidos ni equivocaciones. Pero por suerte, a ella todavía no se le ocurrió escribir un libro de historia, ni podría nunca hacerlo, pues es incapaz de efectuar la necesaria conexión, interrelación de causas y efectos, que refleje y explique los diversos aspectos de algo tan complejo como el fenómeno cultural, social y económico que se esconde bajo la palabra tango. Afortunadamente, existen fuentes documentales que permiten estudiarlo desde las últimas décadas del siglo XIX en adelante. Entre ellas pueden enumerarse los diarios y revistas de época, así como el material disponible tanto en el Archivo General de Anelación como en el Archivo Policial. Como contrapartida, su hallazgo implica trabajosas y prolongadas búsquedas. Quizá por ello, al discurrir sobre tango suele echarse mano a falibles testimonios orales, o como otra inadecuada variante, se brindan aparentes datos que resultan inverificables por no mencionarse su procedencia, viendo al lector forzado a creerlos. Y aún cuando se indica el origen, es común hallar citas circulares, cerradas en sí mismas, sin que nadie aporte el documento avalatorio. Fulano cita a Mengano, quien cita a Zutano, que casualmente cita a Fulano. Podría pensarse, ¿cómo no va a ser cierto si tres prestigiosos autores lo afirman? Pero anótese, lo afirman, pero no lo prueban. Y tratándose de historia, debe probarse. Si no, estamos ante teorías o simple literatura. Por ejemplo, ¿quién no sabe que el enterriano se compuso en 1897 en casa de María la Vasca, calle Europa 2721? Todo el mundo parece estar enterado, aunque nadie ha precisado dónde consta fehacientemente tal información. Pero en cambio, es de aquí que los documentos indican no haber tenido dicha dama su establecimiento en tal dirección, sino hasta 1905. Con lo cual, el enterriano, si se compuso en esa dirección, fue a partir de ese año, o si fuese de 1897, fue creado, perdón, quién sabe dónde. Detalle que nada importaría a la historia grande del tango. Esto es, su carácter de fenómeno sociocultural masivo. Quienes evidencian carecer de esta visión globalizante, ante la necesidad de mostrar erudición, son proclives a generar supuestos hitos fundamentales, los cuales, a la luz de un estudio integral de época, pasan a ser meras anécdotas intrascendentes. Otro aspecto habitualmente no tenido en cuenta, es la haza industrial comercial, en resumen, dinero, involucrando al tango. Su desconocimiento, o falaz ocultamiento, lleva a teorizar sobre ambientes exclusivamente marginales, donde había nacido, evolucionado y permanecido hasta entrado el siglo XX. Por el contrario, las importantes inversiones ligadas a su difusión, sea en forma de bailes públicos, obras teatrales, edición de partituras o impresiones discográficas, evidencian otra realidad. Téngase en cuenta que la venta de una partitura implica un instrumento para ejecutarla. Pensando en el clásico piano hogareño, veremos que el panorama excede con creces el ámbito propio de prostitutas, rufianes, compadritos y demás personajes de malvivir. Por su parte, los discos exigían un aparato reproductor, los cuales no fueron baratos hasta principios de la década del 10. Habiendo grabaciones de tango desde 1902 y partituras de ellos, fechables a lo menos desde entonces, quienes preconizan la teoría de reclusión en los bajos fondos parecen no haberse preguntado para quién las editoriales imprimían partituras o las compañías discográficas internacionales grababan tangos. Estas mínimas consideraciones evidencian no haber estado dirigidos tales productos precisamente a un público de escasos recursos. Reflexionando ante estas simples preguntas, resulta evidente que además de tal estrato social, en absoluto estoy negando que el arrabal porteño no disfrutara del tango, este género era aceptado también, degustado, bailado, en suma, consumido masivamente por vastos sectores de la población. Nótese además haber referido a difusión de alcance nacional y según comprobaremos oportunamente, incluso internacional. Por el contrario, suele situarse al tango anterior a 1910 recluido en la boca. Algunos le asignan difusión en todo el arrabal porteño. Unos pocos, en un arrebato de casi universalismo, lo proclaman rioplatense. La realidad nos demuestra que la existencia en el interior de establecimientos musicales, tanto de firmas locales como surcursales de comercios porteños, le asigna presencia en todo el país a través de la venta de partituras y discos. Efectivamente, a donde llegaba el tren, llegaban los discos, y a donde llegaban los discos, llegaba el tango. Sin olvidar, como otro vehículo, la puesta en escena de obras teatrales. Caso contrario, el interior de nuestro país no habría tenido ningún tipo de vasos comunicantes con su capital, Buenos Aires. O solo entonces en esta capital había pianos, fonógrafos, casas de música, partituras, teatros, bailes públicos. Por supuesto que no era exclusivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!